¿Porta si me acoplo? Yo ni me acuerdo lo que no es escuchar ruidos en la cabeza. Casi. Doce botellas rotas en quince segundos. Concentración total es tu única posibilidad. Dudo que lo consigas. Ahora verás. ¿Tanta confianza tienes? Bien, apuesto mi revólver a que no lo logras. Empezaré a contar cuando pongas un pie en esa línea. ¿Qué? Inventario. ¿Cuántas balas nos da esto? Pero no puedo. No tengo pistola. Mira, no tengo pistola. No. No, 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 no. Caray. Pero no me deja. ¿Qué? ¿En qué momento yo elegí esa pistola? No, oye, esa es trampa. Yo no quería esa pistola. Tiene esa pistola toda. Ah, su. Eso explica por qué. No me deja ni seleccionar. Cuántos y dos, cuatro, cinco, seis. Eso fue trampa. Bueno, en fin. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tal va todo por ahí? Bien, todo bien. Habla con los nómadas. Algo que hablar con ellos. O con ellos. Vamos a dejar esto. Que no sé qué hace. Ya. En un día tranquilo. Parece que no recibes a muchos clientes. Espera, ahora vuelvo. ¿Y esto? Ah, el dron, ¿no? ¿Ya hablamos con esto, compas, creo? ¿Teddy? Eso. Pero no es una birra cualquiera. Y las últimas gotillas. De nuestra primera emisión. Para darnos suerte. Hijo, no recuerdo quién fue. Alguien dijo que cuando se terminaran, ahora sale el caldo, se les acabaría la suerte. Cuando abre una. Nunca bebo antes de una misión. Cerveza. No hay una. Vaya, vaya. No está mal. Por mañana. Por un regreso a salvo, joder. Por Saúl. Bueno, porque si no hacen las paces, todo es riesgo de irse al garete. Todo corre el riesgo. Todo corre el riesgo de irse al garete. Están optimistas, eh, tío. Saberé, sé en qué punto están, ¿no? ¿En serio crees que se vayan a matar? ¿Pensáis que están las cosas entre ellos? Necesitamos pasta y rápido. Amén. Es un tema personal, pero Saúl ve una oportunidad para el clan. Si alguien de la familia todavía queda bien mañana. Hablemos de ellos. Quiero hablar de vosotros. Estoy hasta la polla del debate de Panam contra Saúl. Bienvenido al club. ¿Cómo os van las cosas a vosotros? No hay mucho que decir. Todo está listo para mañana. Está listo para mañana. Aún esperamos la información del dron. Sabremos algo más por la mañana. Aparte de eso, unos dedos para que mañana no nos den por el culo. Con perdón de la expresión. Así que me voy lleno hasta mañana. Algo entero va a pasar. Los aldecaldos sobrevivirán. Os lo garantizo. El clan tiene una opción de resurgir de sus cenizas. Y lo mismo. Si volvieramos de Mikoshi, si este disparatado plan funciona, supondrá un nuevo comienzo para los sal de caldo. Y ahora es cuando me voy a decir, si es que funciona. Un derrotista, quítame esa etiqueta. Bueno. Muy bien, yo me voy yendo. Hasta mañana. Ahora con los nómadas. ¿Creéis que encontraremos algo de valor allí, muchachos? Quédale, Carlos, no sé. ¿Vamos a conversar con alguno por aquí? ¿Se acerca una guerra? ¿Algo especial? ¿Sabes? Los ciberimplantes son como los zapatos. Cuando uno quiere... Cada uno los quiere para una cosa. Un netrunner no tiene las mismas necesidades que un mercenario. Vas a pasar mucho tiempo en los Badlands. Pero tienen un equipo de infiltración o la piel, camuflaje activo y tal. Las zonas de la periferia pueden parecer de ciertas comparadas con la ciudad. Persona significa que así sean seguras. Yo te recomiendo que vayas en silencio. Sin llamar la atención. De lo contrario, las cosas no tardarán en ponerse feas. Ya lo sé. Me crié con los Bakker. Ah, entonces no he dicho nada. A ver, ¿qué tenemos para instalarnos? Autovisión. Sistema operativo. ¿Qué tenemos en sistema operativo? Minitech Parallel. No hay. 9 RAM base. 4 tamaño el buffer. Oh. Quiero esto. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Lóbulo frontal. Ah, no tengo nivel. Nivele, ¿qué tenemos entonces? Esqueleto. Manos. Baje juntos para siempre. Hijo de eso. Eh. Mmm. Minta la probabilidad. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? J, más V, forever Brazos, nada, piernas, algo Brazos, no me deja, esqueleto La velocidad de ataque, aumenta la salud Sistema integumentario Proporción de unidad a las quematuras Doce de constitución Sistema nervioso Sistema inmunológico Que no puedo comprar nada Sistema circulatorio que tenemos Ya, bueno y es algo Suelo frontal Nada, bueno Ahora si vemos que nos ponemos en el sistema operativo Eh Inventario Ciberterminal Ya Si, si, ya no Regla adjetiva Tuvo que el objetivo es el estado de combate Veo por aquí Y Regla de los enemigos positivos conectados a la red local Me gusta Me gusta Esto vamos a sacarlo, creo Eh Reinicia el ciberware óptico del enemigo para asegurarlo temporalmente Inhibe el arma de un objetivo de la gente servida temporalmente Pero con falla un arma en el objetivo de la que reduce su precisión Eh Sobre calentar Eh Esto me paraban haciendo, ¿no? Hijo de su progenitora madre Inhibe el arma Levado de memoria Seguir refuerzos Reiniciar ópticas Inhibe El vidro Y vamos a poner esto Y acá que tenemos En bloquea, no puedo ponerme armas En el cabeza nada, eh En los ojos nada A y A Eh Eh Y nada más, ¿no? Cyberware 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 Y Y Menos Ahora sí nos vamos entonces ¿Ves? ¿Alguien más por aquí con quien hablar? Y Andas Que siendo Ya estuvimos por aquí, ¿no? Creo que estuvimos con todos los dos de por aquí Hola con los números Hola con los números, nos falta Panam No nos vamos a olvidar de Panam No nos vamos a olvidar de Panam Hola Hola, holas, holas, holas Tienes una razón para vivir, porque nosotros sí Que bueno No me importa, pero que bueno Estos de aquí quienes son No me importa ¿Qué pasó? La familia es lo primero Y estos No creo que haya tenido placer Gracias, gracias, gracias Hago lo posible por ejercitarme haciendo pilates. Bueno, el deber me llama. Parece que no recibes a muchos clientes, ¿no? Al huevo, pero con los de siempre me va a estar a la mejor. ¿Ve por aquí? ¿Ve por acá? ¡Scooter! ¿Por qué estás así tan extrañamente contra el muro? ¿Quién te ha castigado, amigo? ¿Y el resto de todos? ¿Dónde están todos los demás? Eh, reunirte con Pazno cuando estés preparado. Habla con mi encho obsesional. No me lo creo. El día que te da la chaqueta es un día que no se olvida. ¿Nos damos un paseo? Me apunto. Sí, me apunto. ¡Sube! Dale. Habla con los nómadas. O sea, no he hablado todavía con todos. Pero si ya me da una vuelta por todos lados, ¿y cómo es que...? A ver, mapa. ¿Qué onda? Por las puras hay mapa aquí. Entonces no he hablado con todos los nómadas. A ver. ¿Hay algún nómada por acá arriba? No. Vamos a hacerlo así, tipo... Girando. Por acá no veo a nadie. Con esto creo que ya hablé con todos, ¿verdad? Bueno, acá no hay ningún diálogo que yo vea. Acá ya conversamos. Aquí también. Por acá algo. Nadie, ¿verdad? Es que encontraremos algo de valor allí, muchachos. Por acá ya. Parece que los dos están de acuerdo. Por acá. ¿No? Y aquí. Pasajes. Eliminado. Bueno. Ya. Quedé aquí. Oh, caray. Se están haciendo de sala de él. ¿Cómo se llama? ¿Cómo era esa? ¿Confías en mí? Sí, Jack. Confío en ti. Ah, se están haciendo de sala de... Sujétate a la brandía. No te sueltes. Y mantén los ojos cerrados. ¿Confías en mí? Confío en ti. Eso. Eso es. Abre los ojos. Estoy volando, Jack. Estoy volando. ¿ successful? Ya. Lo. No. 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 Música Música Dios delfín asciende conmigo, vuela, vuela, alto, muy alto, ya bueno, ya vámonos, van a dejarlo con su, este, estoy volando Jack, pero que hay, estos compagnes son, no hay de que, pero que no se repita, a huevo, pero con los de siempre me basta, y eso, te compran armas todas las semanas, las traen para repararlas, la reina se vende por cada uno de los orificios, ¿qué hacen? ¿está pintando? Ah, ya no hay más con quien hablar, ¿no? ¿Aquí hay alguien? ¿Quién es este? Emily Scooter, Jake Scooter, los Scooter, creo que ya no hay nadie, ¿no? ¿Aquí conozco? ¿Aquí conozco? No, nadie más parece, esto es nadie, ¿y acá? No, tampoco, ¿y algo? Aquí algo, me voy a crear, pero, ¿sala, Maricón? ¿Tres de acerca una guerra? ¿Por aquí hay nada, verdad? Eh, parece que ya no. ¿Algo aquí? Ya sé. Oye, ¿qué onda? Pistolazos. Bien que fuera tu padre, suponiendo que lo tengas. ¿Los estos? Fuego y poder. Quiero a mi hermana. ¿Nadie más entonces? Creo que ya nadie más, ¿no? O sea, buqueado o algo, pero nada más, ¿no? ¿Quién eres? ¿Con qué vas a sacrificar la vida por mañana? Salam, Alecón. ¿Mañana voy a ir a luchar por mí? Me pone, ¿Quién eres? Parece que ya no hay nadie más, ninguno más, nada más con el que pueda hablar, ¿no? Porque mira, ya tratamos de conversar con todos. Bueno, vamos entonces. Mitch, si me pides que me sincronice contigo, te vas a ir mucho a la, eh, guarasaca madre. No. Destruyó lo que quiere los conches. Parece que se desvía un poco a la izquierda. Se puede arreglar, ¿no? Tú sigue disparando a esa start-up. Yo voy a recalcar la mira sobre la marcha. No, pues qué buena puntería. Oye. Ahora mejor, ¿no? Qué belleza. Dispara otra vez, con si acaso. Me gusta, me gusta, me gusta. Ya. Sí, ¿de dónde está el último? Ahí está. A dejarlo. Oye, qué hermoso. Qué bonito, fuegos artificiales. Tengo que chequear la maquinaria antes de mañana, para ver si puede resistir. No me gusta el ruido que hace. Feliz Navidad a todos y próspero año nuevo. Feliz Navidad y mundos animales. Bueno, ¿verdad que son mi gente? ¿Nos volvemos? Oh, oh. Vamos a eliminar a Saul y quedarnos con los, con el clan. ¿Nos volvemos? Bueno. Oh, oh. Le estamos echando a perder todo el trabajo de, una semana. Lo llevo yo. Soy un poco maniático para aparcar. Dale. Alimentación conectada. Vuelve al campamento. Ah, habla con los nómadas. Pero ya hablé con los nómadas. Y en todo caso, los únicos que me faltarían, supongo, hablar son este. Estos que estaban buggeados. Ah, no, ya se fueron. ¿Dónde vas? ¿Dónde está Pano? Mira, se ha vuelto a buggear. Hola, con Mitch, opcional. ¿Cómo que opcional? Hola. ¿Qué vas? Sí, definitivamente es abullado, ¿no? ¿Nervioso por lo de mañana? No es una cuestión de nervios. Ya no. Ya no. ¿Una birra? Dale. Oye, todos me quieren emborrachar, ¿no? Bueno, ¿por qué no? Antes del primer despliegue, entrenaron para obtener el estrés a raya. ¿Sabes cómo lo hacían? ¿Cómo? Me dan cócteles químicos. Suplementos potenciadores. Dios sabe qué más. Bien, los biomonitores se volvían locos por un segundo. Luego se estabilizaban. Y vaya si se estabilizaban. Y vaya si se estabilizaban. Después de diez o doce sesiones, algo hace clic en tu cerebro. Las vías neocardales se reconducen. Se reprime la parte de ti que genera el miedo. Yo creí que habían prohibido los cócteles químicos por la ciberpsicosis. Pensaba que prohibieron los cócteles químicos. Durante el gesto de la guerra. Venga ya. ¿No hubo brote de fideos en las unidades? ¿Y crees que Emilitech le importaba nunca? ¿Qué carajo? Pero trae importaban de los afectados a esas clínicas de Taiwán a diario. Y ya venían reclutas nuevos. Y seguía metiéndonos en esa mierda. Pero no me voy a quejar del sueldo. Una putada. ¿Y entonces no tienes miedo de nada? ¿Entonces ahora no sientes miedo de nada? Así de sencillo. No me preocupa lo de mañana. Asaltos así son el pan nuestro de cada día. ¿Ves lo que pasa en el campamento? Es una chorrada. Es una chorrada. Venga. Cuéntamelo. Ahora soy de la familia, ¿no? La verdad es que me preocupan los tejemanejes entre Panam y Saul. Poner buena cara a todo el mundo es suficiente. Pero la gente no es tonta. No eres extendiéndose como la pólvora. Que Saul no me tendrá a su palabra. Que solo piense en sí mismo. Que esta familia necesita un cambio. Y, tiene razón. Pero que necesito mañana. ¿Y tú qué opinas? ¿De qué? ¿Saúl tiene que hacerse un ládice del testigo Panam? Veremos cómo acaba todo mañana. Cuando se calmen las aguas. Te toca. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? Pensaba que Saul sería. Esperaba que Panam madurase. ¡Hala! ¿Cómo puedes decir eso? No seas atorrante. Tu silencio me da mal rollo. No. No nos enfrentamos. No nos enfrentamos. No nos enfrentamos a una barra de rafen de la cotilla. O un convoy de... No salió de esta idea. Tienen que aclararse las ideas. Tienen que aclararse las ideas. Incluso empiecen a estar acuerdan o algo a su manera. No saben realmente lo que se espera de ellos. Lo que el clan espera de ellos. Y no es que se hagan de ahora una pan en un puesto importante. De pensar que Panam tiene un puesto importante. Así que la entrada es mía. A ella le importa el clan. No el poder. Eso. Te entiendo. Panam se preocupa por el clan. No por el poder. La pregunta es si puede conciliar ambos. Puede conciliar ambos. A mí no me mires. Bueno, tienes razón. Esperas. Panam está obcecada en ayudarte. Pero Saúl ve todo esto como una oportunidad. ¿Quieres saquear mi Koshi? Ajá. Esto sale bien y nos hacemos con Tec Guapa de Arasaka. Podremos establecerlos en el sur. ¿Me sigues? ¿Me sigues? Saúl Kama los anima a la peña y gana tiempo. Ponen per su primera vez a la líder. Dinero de la peña y Saúl gana algo de tiempo. Pero Saúl sabe todo. Sabe muy bien lo que hace. Esperemos que no se la haya ido a la mano. Ya basta de chingos morreros por hoy. Vale. Te voy a volver un poco a un arras entre sí, con esta morada. Vale. Es muy bien. Chingos. ¿Tengo que volver a hablar con Mitch? No creo. Allá. Habla con los nómadas. Oh, caray. Pensé que se había bugueado. Lo siento, Cyberpunk. Lo siento, carna. La costumbre. ¿Qué es esto? ¿Qué vas? ¿Qué haciendo? Sigue tu corazón. Salam Alecum. Tenemos un dicho. En el camino nos encontramos. Todos tienen ese dicho, ¿no? Habla con los nómadas. ¿Qué opcional es esto? ¿Dónde por aquí? No, vergad. Salam Alecum. Salam Alecum. Fuego en poder. Hay que desmantelarlas y limpiarlas de vez en cuando. Si no, pues, en algún momento terminarás de ser. Eh. ¿Puedo manejarlo? Dale. Dime que sí. Dime que sí. Porfa, 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 porfa. No, bueno. No le acabo que ni quería tu cochinada. Rara vez ocurre, pero parece que los dos están de acuerdo con eso. Me voy a comprar un autocarrafán a Vintash. Qué malo es cumplir años, eh. La vida es bella. Dime, allá. Y bueno, ahora nos reunimos con nuestra PANAPANAM. PAN. ¿Dónde está PAN? Ya sí, PAN allá. ¿Cómo subo por ahí? Sí. Se aburre el audio, ¿no? PAN, PAN y PANAM. Un sitio agradable. Es un buen sitio. Ay, ¿a qué sitio tan hermoso? Algo está rondando la cabeza, lo noto. Algo te carcoma por dentro, lo noto. Sea lo que sea, puedes contármelo. Nada me está carcomiendo. Ya estuvo, esto es un fastidio. PANAM. PANAM. ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? Tengo tantos nervios. Que no puedo hacer un ojo anoche. Seguro que esta noche tampoco. ¿Qué te reconoce? Veamos. Mañana llevaré a todo mi plan a la muerte casi segura. Y como si no fuera suficiente, Saúl de repente está de acuerdo con todo lo que digo. Y no sé si eso es bueno o malo, carajo. Cuando se acostumbra tanto a pelear con alguien que te parece raro que se oyen bien. Porque todavía creen que si todo se va a la chingada, PANAM estará ahí para ellos. Porque ¿quién más, no? ¿Me sientes responsable de ellos? En esos años juicios no lo haría. La responsabilidad no es lo que me preocupa. Estoy pensando esto con calma. Saúl ha tomado malas decisiones para ser un poco más como yo. Yo voy buena y soy un asco. No hago milagros, sube. Estoy cagada de miedo de que algo salga mal, de que todos... Estaré aquí a tu lado. Pase lo que pase. Vemos juntos, lo conseguiremos. Lo conseguiremos. No sé qué haría sin ti. Hubieras que hacer. Y sé que lo harías mejor que todo. Sepan. Porque sé las cosas que más me gustan de ti. V, sí. ¿No tienes miedo de morir? Qué va. Me esfuerzo mucho por no pensar ello. Mucho. Lo tengo. A todas las putas horas. Todas las putas horas. Pues sabes esconderlo. Estaría aquí contigo toda la noche. Eso me gustaría. No tienes ni idea de cuánto necesitaba esto. No. Nuestro hubiera crecido. Ahora es un chico grande con novia y familia. Como sea. Vámonos antes de que se nos congele el culo. Saúl regresó. ¿Qué? ¿Y ese día? ¿Qué? 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 Me gusta el juego de día. Aunque son unos gráficos un tanto extraños. ¿Un realistas? No. ¿Cuál sería la palabra? Exagerados? No. Existe una palabra para esto. ¿Qué? ¿Qué? No. No. No sé. Lo siento un poco extraño. No identifico la palabra que quiero usar. Artificial creo que es la palabra. Porque mira. Te acercas y se ve como que un poco falso. Pero bueno. Es un juego. No es como que nos estamos sumergiendo en la realidad virtual. Pero si me refiero a ver comparando con Red Dead Redemption. Pero bueno. Son motores diferentes. Estilos diferentes. Como que los gráficos en el motor. No sé. No es algo que. No es algo que por lo menos para mí. Haga la diferencia. Solo lo menciono porque me parece un tanto extraño. Luego de venir de Red Dead Redemption 2. Pero igual. Eso no quite que el juego esté hermoso. Sea bastante bello. Que la historia. Sea muy bonita. Lo único que le he hecho a perder. Todo y a cada momento son los bugs. Hasta ahora he tenido tres. Bugs graves. Que he tenido que recargar. Volví a cargar. Y de ahí pequeños bugs. Sí, definitivamente aminoran un poco la. El encanto. Que aminora un poco el. La diversión. Pero no te la quitan para nada. Y sí, la historia definitivamente es bastante atrapante. ¿Sientes eso? ¿La tensión? Tieno en cuenta que nos metimos. Acabo de volver. En reconocimiento. Va a estallar el obús. Es que ver esto. A ver qué veo. ¿He dormido? ¿He dormido algo? Con los años. He dormido tanto. Además. Me habría pegado a gajo antes de no salir así. Y una buena infancia. Porque una buena cabeza. Echa un vistazo. Gracias. El plan es sencillo. El plan es sencillo. Tenemos dos objetivos. Uno. Entra en la torre de la Asaka. Y ayudar a Ube a acceder a Mikoshi. Y dos. Aprovechar la confusión para llevarnos todo el equipo que podamos. Un botín como ese resolvería nuestros problemas económicos. El único. Gracias a Mikoshi. Escavando hasta los niveles del subsuelo de la torre de la Asaka. Por lo que tendremos que atacar la obra de Maglev y robar unos terres de Dinah Corp. Y otra cosa importante. La info del grande racón no es romperle puntos débiles. Este valle conduce a la obra. Duro que esperen tener problemas allí. De todas formas hay que ser rápidos. Dejar que los guardias subieran refuerzos. Y si no lo somos. Eso será tarea de móvil sin inhibidor. Solo tendremos que acercarnos a su entera de comunicaciones y empezar a transmitir. No nos engañemos. No nos retrasará mucho. Esperemos que eso los mantenga ocupados el ambiente. ¿Hay drones ahí? ¿Sistemas de detección temprana? ¿Algo? No es por Nox, pero aún así... Corta empleo a Minitech para la seguridad. Y que no se ve. Fijo que estarán agregados a la zona. Pero nuestros drones estarán a la altura. Teddy dará la alarma en cuanto surja algo. Teddy dará la alarma en cuanto surja algo. Ah, ya veo, hay gente. Marca. La obra está amurallada. Las armas del Panzer va a estar marcando. ¿Para tirar esa puerta? Y sé que sí. De momento suena bien. ¿Qué más? Cuando estéis dentro tendréis que llegar a la Terz. Y hacer que os obedezcan. Y a Terz. Que vayan Mich y Karos. Ponéis ese taladro de marcha. Y a abrir el camino hasta los sótanos de la Torre Arasaka. Desde allí, Panan, Hube y yo entraremos en el laboratorio. Y veremos cómo acceder a Mikoshi. ¿Y mientras estamos llamando? ¿Alguien prenderá? ¿Ladremos la fiesta? Si todo sale según lo planeado, nadie sabrá dónde estamos ni lo que pensamos hacer. Puedes seguir echando un ojo, si quieres. Aún nos queda tiempo. Veo mayoría de... Este... Ebridad. 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 Sobrecalentar, Pin. Ok. A ver, ¿qué tenemos por ahí? Subnivel. Subnivel. Creo que ahora tenemos todo listo, ¿no? Aquí dentro no veo a nadie... Seguridad. Principalmente los veo afuera. ¡Hala! Meca. Meca. A ver. Si te estabilizas. Drones. Bueno. Creo que ya he visto suficiente. Bueno, creo que ya está todo. ¿Ve, estás listo? Sí. ¿Y cómo lo iremos de ahí? Por el mismo sitio, por el que entraremos. Y rápido, ambas a veces. Los nuestros cubrirán la carretera mientras tanto. Bueno. ¿Ve, estás listo? Obvio que sí. Vamos a darle. ¿Ve, estás listo que nunca? ¿Todos están al tanto? ¿Muchachos? Bueno. Hora de la verdad, amigos. ¿Estás bien? Te veo un poco paralizada. Tal vez el miedo, el susto, el temor o quieres un besito. Ah, no. No es necesario eso. ¿Dónde está Panam? Ah, vamos a ir allá. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Vamos, entonces. Tenemos que treparnos. ¿Qué pasó? ¿Ya podemos volar? Es hora de levantar polvo. Eso sí es algo digno de ver. Esto puede compararse con esa vacía estrellada que pende sobre nosotros. Es de mí. Dale, ahí voy. 51%. Todo el mundo recibe alto y claro. Os tengo en un canal de grupo. Ah, será Discord. En directo desde las MADLA. ¿Vale? Vale, me callo. Ahí lanzó el drone. Y te estoy en el aire. ¡Hala! Se viene. Se viene. Estáis invadiendo una propiedad protegida por Militech Site Secure. Dad la vuelta, repito. Dad la vuelta a los vehículos. ¿Dónde viene? Se está poniendo feo. Eh, no creo. Con cuidado. ¡Hala! Sí que lo tienen bien protegido, ¿no? Tranqui, no pasa nada. ¿Recuerdas el inhibidor? Claro, estamos en ello. Oh, oh. Bueno, momento de la diversión. Y vamos. Justo ahora. Están fritos. Deje que cargarte esos drones. Dale. Los drones son míos. Tú ocúpate del páncer. Puedes apagarlo. Si no sale echando hostias de ahí. Dos por uno. Oye, qué buen. Aterrizaje. ¿Cómo va? Tiempo estimado. Un minuto. Fuego controlado. Activando energía auxiliar. Algunos sistemas pasarán a manual, pero nos moveremos. Saúl. ¿Saben que venimos? Drones desplegados. Dejo hacia nosotros. Necesitamos más tiempo, Bobby. ¿Puedes contenerlos? Tengo alternativa. No se preocupen. Bobby se encarga de esto. Eso. Qué belleza. Sistemas funcionando. ¿Dónde están? Estamos listos. Vale, Bobby. El páncer está en marcha. Aguanta. Ya vamos hacia ti. Por fin. Ya empezaba a echarlos de menos. Solo me queda un cabrón. Pero voy a darle. Hostia puta. Bobby. ¿Me recibes? Tenemos que ir a... Tenemos que ir a... No podemos detener... Ahora no. ¿Qué pasó? Por Bobby. ¡Tomen! ¿Dónde están? Ahí te camino por el puente. Pero... Aguantenme ahí. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son quienes aquí? ¿Quiénes son quienes? No, ya. Son torretas. Entonces, estos son torretas. ¿No? Creo que nuestra prioridad es eliminar las torretas. Listo. Bien hecho. De directo a la puerta, UB. Dale. Ya estamos aquí. Entramos. Dale el Vasilis. Ya no da más. Tal y como dije. Propulsores. Sistema de armamento. Lanza misiles. Fallan todos. ¿Hay algo que puedas hacer? Voy a intentar. No lo hago. Esta carcacha tendrá en pedazos. Dale. Ayúdalo. Te cubriremos, pero date prisa, ¿vale? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Primero, lo primero. ¿Cómo es que tenemos esto? Ya. ¿Por qué me hace esto? Qué horrible daño. Ya, y ahora esto. ¿Dónde está? ¿Dónde es seguridad? Para calentar. ¿Quién es esto? No, no. Estos somos nosotros, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Oye, qué bonito. Gracias. Qué herida vida para ti también. Dale. ¿Entendido? Habrá una sala de control. Cuenta, Mitch. Darío, yo voy primero. Ay, ese señor. Al que tenga miedo a morir, que no iba. Veo el terminal. Conectándonos. Y los protocolos de seguridad. V no es una estación espacial. Es un puto taladro. Ah, caray. Carole entrará como un cuchillo en mantequilla. Muy bien. Vamos a activar la tercera si nos abriré. Yo que ya estaba pensando que iba a pasar con el oxígeno después. Todo va para largo. V, necesitamos que nos cubras. Ya, yo los cubro. ¿Tenemos compañía? Y bastante. ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? Los cabrones de Militech no se rinden. Mierda. El vector del taladro está en automático. ¿Cómo podemos aclarar? Inemigo. Nos camelaremos a este cabrón. Mizz, apaga el piloto automático y enciende el manual. Lo tengo. Funciona. Listos para el despecho. Cuidado, se acercan por la cabeza. Ahí veo francotiradores. Es sobrecalentar. De sin nazis. Poder calentar. Ahí veo uno arriba. De hecho que tienen que ser con retiradores. No llegan. Llegando con mi puntería. Ahí hay. ¿Quién son esos? ¿Alguien más ahí? No, esos son míos, ¿no? ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? Listo. ¡Mierda! Izquierda también. ¡Carol! ¡Mil! ¿Cuánto queda? ¡27%! ¡Estoy corriendo! ¡Sí! Necesito mejorar. ¡Veo más dronias, de camino a la zona de hombres! Seguridad por vuestras. Nada que no hayamos visto. ¡Hala! Ahí veo el Sniper Aguas que vengo el Free Fire LOL ¡Ah! ¿Crees que me vas a hacer algo? ¿Crees que me vas a hacer algo? ¡Sigo en el Free Fire! ¡Ah! ¡Se muere! ¡Muy bien! ¿Qué? ¡Ah! ¡Es que estoy detrás de vidrio blindado! Mejor busco, mejor posición En esta posición ya no debería haber problema ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde está? ¡Me ha atado! ¡Me ha atado! ¿Dónde está el otro? Por ahí había un Sniper, ¿no? No lo veo Ahí está ¿Dónde anda? ¡Hala! No, tengo que correr a la distancia No, tengo que correr a la distancia Está bien oculto ¿Qué vas? ¿Dónde estás? ¡Me ha atado! ¡Me ha atado! ¡Me ha atado! Así que estás bien ocultito, amigo ¿Dónde estás? Oye, no lo veo ¡No lo veo! ¡Hala! que quieres decir seguimos hay que acabar bien yo me ocupo de esto Frankis y si necesario donde está hora de sacar el modo ninja y esto es para que no vuelvan a meterse con mis amiguis grupo identificado, los amigos están en alerta donde más neutraliza las fuerzas donde está el resto no los veo ala que onda se han quedado afuera ¿dónde vas tú? vamos a lanzarle un pin para ver dónde están todos ya oh oh ya vamos a sobrecalentarlo por si acaso si se le ocurre regresar ya a ver a ti te vamos a aplicar no 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 una fundecilnazis y a ti atrás amigo un cortocircuito lo sé es que vengo del free fire lol a ver eh 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 ¿dónde está? vamos a ir eliminando estas innecesarias que luego nos ocupan que luego nos ocupan eh espacio innecesario consumibles que luego nos ocupan eh espacio innecesario consumibles ya ya vamos a aplicar un pin pero ahora no estamos ¿cuántos tenemos ahí? ah mira neutraliza las fuerzas cerramos esto oh oh ese sí que está grandote ¿qué puedo hacer con esos mechas? eh fundecilnazis eh eh fundecilnazis cortocircuito de repente sobrecalentar creo que ya sé creo que ya no queda ninguno genial ¿listo? dale basilisk ¿qué ha pasado? espérenme un ratito espérenme, espérenme quiero ver que tienen por acá es bueno hola hola tenemos no seas exagerada ya bueno vamos a seguir intentaremos darle todo el tiempo que podamos te lo agradezco protegeremos a Bits y Carol con un ojo en esa puerta como que tiene su encanto algo más algo más oye qué bonito jajaja qué onda mira bueno no 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 los blindados de Militech debemos intercetarnos antes de que alcancen a los demás a ver, muevese ¿qué pasó aquí? oh oh están que nos lancen ¿no? oh están que nos dan con todo Dropipe jajajaja a ver ahí a dónde llego A ver ahí parenting jajajaja rehabilitation beta Es que no es como que Este tan simple tampoco A ver Ay, 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 a ver Eso es lo que nos da más complicación, ¿no? A ver, aquí Ahí De dónde nos están dando No los veo Tranquilo Tranquilo No hay problema Ya, a ver Le damos acá Le bajamos un poquito Y es que no puedo mover esto Acá tenemos un gran problema Allá Esto me complica bastante la existencia A ver ¿Qué onda con esto que no puedo darle? No, no puedo darle ¿Qué le pasó ahí a eso de la puerta? ¿Qué onda? ¿Por qué se... Cerró solito? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda?